Para explicar este proceso empezaré haciendo una rafter con pitch 7 y 12 pulgadas de overhang. Las medidas que necesitamos serán de este punto hasta aquí y la altura en esta rafter es de 6 pulgadas 1 octavo. Sería 12 pulgadas run que es lo que tiene la overhang, 7 pulgadas de pitch, rise es 7. De la forma en la que está la escuadra a partir de este punto siguiendo la escuadra para acá tenemos 7 pulgadas a partir de aquí hasta la parte de aquí de la fecha. Esto es porque como ustedes saben pues el pitch cada 12 pulgadas subirá 7, si es un pitch 9 subirá 9 pulgadas y así sucesivamente. Un ejemplo, si estamos trabajando un techo con pitch 7 y el otro corte del techo es con pitch 10, del 7 al 10 tenemos 3 pulgadas de diferencia. Al momento de hacer la rafter con pitch 10 hacemos la línea de aquí y ponemos la misma altura, 6 un octavo. Con la diferencia que a la pared le tendríamos que poner dos maderas de 2x4 sobre la pared para que nos quede la misma altura. Si yo tengo un techo con pitch 7 y el pitch 9 tendría 2 pulgadas de diferencia del 7 hacia el 9. Podría poner un 2x4 y a esta altura tendría que aumentarle media pulgada. Sería 6 pulgadas, 5 octavos la altura y un 2x4 sobre la pared. Pero esto solo funciona cuando tenemos 12 pulgadas de overhang. Haré otro ejemplo con una overhang de 16 pulgadas. Esta sería la línea que representa la pared. Sería 16 pulgadas run, 7 pulgadas pitch, rise, 9 pulgadas 5.16. Y aquí tenemos las 9 pulgadas 5.16. De este punto hasta aquí le puse 7 pulgadas 1 octavo porque es la medida que tiene este 2x8. Usaré las mismas rafters que usé en el método anterior pero recuerden que estas rafters tienen 12 pulgadas y media de overhang. Primero haré la rafters con pitch 7. 12 pulgadas y media run, 7 pulgadas de pitch, el rise, 7 pulgadas, 5.16. La otra rafters con la que haré es con la de pitch 11. 12 pulgadas y media de run, 11 pulgadas de pitch y el rise, 11, 7, 16. Aquí tendría que restar las dos medidas para ver cuánto es lo que tendría que rellenar. Sería 11, 7, 16 menos 7 pulgadas, 5, 16 igual a 4 pulgadas 1 octavo. Estas 4 pulgadas 1 octavo son las que necesito para que me queden a la misma altura. Si pongo dos maderas de 2x4 ya tendría 3 pulgadas. Necesitaría 1 pulgada 1 octavo. En esta altura que tengo 6 pulgadas 1 octavo tendría que ponerle más la diferencia. 1 pulgada 1 octavo. Le voy a dar la vuelta a las rafters para poder verificar lo que me salió en la calculadora. Aquí pueden ver que tengo 6 pulgadas 1 octavo en la rafters con pitch 7. Le marcaré 6 pulgadas 1 octavo en la rafters con pitch 11. Y aquí le marcaría la pulgada 1 octavo y viene el corte. Como se podrán dar cuenta es la misma altura de la que saqué con la escuadra. Esta es mi rafters con pitch 7. Esta es mi rafters con pitch 9. Y ahora pondré 7 pulgadas de overhang. Empezaré con la rafters de pitch 7. 7 pulgadas run. 7 pulgadas pitch. Rise. 4 pulgadas. 1.16. Ahora la rafters con pitch 9. 7 pulgadas run. 9 pulgadas de pitch. Rise. 5 pulgadas. 1.4. Ahora tendría que restar con la otra rafter. Menos 4 pulgadas 1.16. Igual a 1 pulgada 3.16. A partir de esta altura necesito 1 pulgada 3.16 para que me queden a la misma elevación. 6 pulgadas 1 octavo. Y de este punto tendría que marcar el resultado. 1 pulgada 3.16. Sería aquí. Hice aquí el escuadrado a 90 grados. Aquí se puede ver que el espacio es demasiado pequeño para poder clavar. Por lo tanto de esa medida yo podría regresar hacia arriba una pulgada y media para poder poner un 2 por 4 sobre la pared. Una pulgada y media. Y aquí ya podría escuadrar. Y este sería mi corte para que tenga espacio suficiente para poder clavar. Con el método de la escuadra tengo la parte de abajo. Y la diferencia de este punto hasta donde descansarás es de 3 pulgadas y media. Con la de pitch 7. Ahora con la de pitch 9 tengo la parte de abajo. Y la anterior era 3 pulgadas y media. Más la pulgada y media que estará sobre la pared es igual a 5 pulgadas. Y así que podrían trabajar con cualquier otra sobre hanks. Entre 12 pulgadas y 16 pulgadas pueden hacer los mismos métodos. La rafter con pitch 7. La rafter con pitch 9 tendrá un 2 por 4 sobre la altura de la pared. Y la rafter con pitch 9. La rafter con pitch 9 tendrá un 3 pulgada y media que estará sobre la pared. Y la rafter con pitch 9 tendrá un 3 pulgada y media que estará sobre la pared. Y la rafter con pitch 9 tendrá un 3 pulgada y media que estará sobre la pared. Y la rafter con pitch 9 tendrá un 3 pulgada y media que estará sobre la pared. Y la rafter con pitch 9 tendrá un 3 pulgada y media que estará sobre la pared. Y la rafter con pitch 9 tendrá un 3 pulgada y media que estará sobre la pared. Y la rafter con pitch 9 tendrá un 3 pulgada y media que estará sobre la pared.